Venía Mamertico llegando a casa de Memí muy tranquilo, cuando de repente escucha ¡Ay, Memí! ¡Por ahí viene el Ayuboki! Mamertico, el Ayuboki no existe ¡Papá! ¡Ya fuera este el Ayuboki! Mijo, el Ayuboki no existe, eso es una leyenda ¿Y este escándalo? ¿Qué es lo que pasa? Juana, que allá afuera está el Ayuboki ¿Qué Ayuboki ni qué Ayuboki? Tres manganzones con miedo en lo que es aquí ¡Es un magnífico animame! Ají, ají picante vendo ají